A mi se, mi se, mi se, dale pull up, dale pull up, con tu movimiento mami, dale pull up, dale pull up, dici danzal, dici, dici danzal, supra beta world mountain Boom boom ya sonaron la corneta, boom boom ya sonaron la trompeta, boom boom ya sonaron la ambulancia, boom boom tu eres la reina del danzal Boom boom ya sonaron la corneta, boom boom ya sonaron la trompeta, boom boom ya sonaron la ambulancia, boom boom tu eres la reina del danzal Con que destreza se mueve usted, figura sweetie como Barbie de Mattel, te vuelves nasty yo ya tengo un play, su chiquitito mami se lo trato bien cruel Flow de Jamaica pero eres panameña, lo mueves hasta el piso y un par de pollas se envenenan, las mata la envidia porque tu estas bien buena Los pollos que se una foto en whatsapp hicieran Boom boom ya sonaron la corneta, boom boom ya sonaron la trompeta, boom boom ya sonaron la ambulancia, boom boom tu eres la reina del danzal Boom boom ya sonaron la corneta, boom boom ya sonaron la trompeta, boom boom ya sonaron la ambulancia, boom boom tu eres la reina del danzal Uno, dos, tres, cuatro, cinco de la madrugada, tu eres feliz porque nadie puede decirte nada Eres traviesa, eres malvada Lo mueves así rico con flow hacia mi de paya Y no es que sea un enfermo mujer Pero solo de ver tamaño llena de placer Se le sale tu nombre cuando está con su mujer Y eso es bronca, y eso es guerra Y la guía del boy te trata de forrar Pero eso a ti no te interesa Tú sigues caminando con tu flow de príncipeza Y no, 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 no te interesa ¿Qué culpa tienes tú de tener cara de princesa? Voy a ser el cazador y tú serás la presa Supra Beta controlando bien high el sistema A mi sé y bien high el sistema Bum, bum, ya sonaron la corneta Bum, bum, ya sonaron la trompeta Bum, bum, ya sonaron la ambulancia Bum, bum, tú eres la reina del danzar Bum, bum, ya sonaron la corneta Bum, bum, ya sonaron la trompeta Bum, bum, ya sonaron la ambulancia Bum, bum, tú eres la reina del danzar Bien high yo veo todo slow Dos que tres chicas meneando el cuerpo Yo con mi feeling me acerco hacia ti Y te pregunto que es lo que tú has aquí Como es que te encuentro a ti en la discoteca Di que tiempo de Willa, di que tú nos respetas Que donde tú llegas tu plata, tu bandera Lo más no un pedazo que de ti ya quisiera Bum, bum, ya sonaron la corneta Bum, bum, ya sonaron la trompeta Bum, bum, ya sonaron la ambulancia Bum, bum, tú eres la reina de danzar Bum, bum, ya sonaron la corneta Bum, bum, ya sonaron la trompeta Bum, bum, ya sonaron la ambulancia Bum, bum, tú eres la reina de danzar Yo la Silva J.B.N. Record El Yuse, Eddie María Original Wonder Tú en la estada es fabulosa DJ Alby, DJ Fantasma DJ Pinkay, yo la secta DJ Rudy, Cap Boy DJ Yongo, Super Q Tú sabes que lo que es Bless El Yalvis Tú sabes Cogiendo el pelaje El pasajero se conoce por su equipaje Yo DJ Donnie El mismo Murphy Respect Tú sabes R.V.A. Supra Beta One more time Supra Beta One more time Con el DC danzar Con el DC danzar Bum, bum, ya sonaron la corneta Bum, bum, ya sonaron la trompeta Bum, ya sonaron la trompeta T T T T T T Gracias por ver el video.